Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo a hablar con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo a hablar con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso Gracias por ver el video